Doctor, un millón de gracias por su tiempo y por habernos recibido. Nosotros estamos hablando en este capítulo sobre accidente cerebrovascular, que esa es la sigla. A propósito de que hace unas semanas atrás en el diario apareció un nuevo hallazgo, más bien un nuevo tratamiento que se está implementando, nos gustaría que nos explicara qué significa un accidente cerebrovascular. Lo primero es que no nos gusta mucho hablar de accidente, porque pareciera que fuera algo accidental, como que yo voy cruzando la calle y me atropellando. No, la verdad es que nos gusta hablar más bien de ataque cerebral, homologando un poco el ataque al corazón, el ataque cardíaco, ya que es brusco, es súbito, es un ataque y además que, como te decía, no es tan accidental porque las más de las veces esto responde a ciertos factores de riesgo que efectivamente son modificables y prevenibles. O sea, no es tan accidental que me diga eso. ¿Y cuáles serían las señales más claras o los síntomas a los que hay que ponerle ojo? Porque, por ejemplo, los dolores de cabeza. Yo en lo personal sufro de muchos dolores de cabeza y siempre me pasa que digo, ¿hasta dónde es normal? Hay dos tipos de ataques cerebrales fundamentalmente. Uno, cuando se ocluye una arteria, sucede un infarto cerebral, que es lo que se conoce como trombosis. Ah, perfecto. O que se reviente una arteria dentro del cerebro, y eso es lo que llamamos una hemorragia cerebral o que la gente conoce como derrame cerebral. Ambos comparten varios síntomas comunes y es fundamentalmente el carácter súbito la pérdida de una función neurológica muy brusca. La diferencia es que cuando hay un derrame, cuando se rompe algo, hay una cefalea que es explosiva. Hay un dolor de cabeza muy fuerte, muy intenso, peor que cualquiera que uno nunca haya tenido antes. Y los síntomas pueden variar dependiendo qué zona del cerebro se esté afectando. Por lo tanto, no hay un único síntoma. Pero sí comparten el hecho de que son siempre súbito. Pérdida de una función neurológica brusca. ¿Cuál función neurológica? Cualquiera. La movilidad de un lado del cuerpo, la capacidad para hablar, para entender, la visión de la mitad de las cosas, pérdida de fuerza, a lo mejor no de todo un lado, sino de una parte del cuerpo, de la cara y el brazo, el brazo y la pierna, solo el brazo, solo la pierna. Entonces, varía dependiendo qué zona del cerebro se afecte, pero siempre es brusco. Antes se supone que había un plazo de las seis primeras horas desde el infarto para poder tratarlo y ahora se descubrió que finalmente ese plazo se alarga. Nosotros disponemos de ciertos tratamientos para, primero, disolver los coágulos. Si la persona consulta antes de las primeras cuatro horas y media, yo le puedo inyectar algo a la vena y disolver el coágulo. Y antes, hasta las seis horas, teníamos la posibilidad, a través de un procedimiento más complejo de introducir un catéter por la ingle, ir a sacar el coágulo, que es lo que llamamos la trombectomía. Y eso, hasta los datos que teníamos hasta principios de este año, era solo hasta las seis primeras horas, asumiendo que después ya había un daño irreversible, en el cual era inútil destapar la arteria porque ya el daño estaba hecho. Hoy día sabemos que no, y ese es el gran descubrimiento. Hoy día sabemos que hay pacientes, no todos, pero hay pacientes que logran conservar una gran zona de tejido cerebral que todavía es salvable. Entonces, hoy día tenemos datos bien sólidos que nos respaldan para poder hacer procedimientos de trombectomía, ir a sacar el coágulo a través de un cateterismo, hasta 24 horas después inclusive. Tenemos tratado aproximadamente 12 pacientes desde principios de año y con resultados, la verdad, que bastante sorprendentes. Doctor, me imagino que ese tipo de procedimiento no es aplicable a todas las personas. No, efectivamente son algunos pacientes que tienen esta capacidad de poder soportar largas horas con una arteria ocluida sin que se produzca el infarto. De hecho, aquí yo puedo mostrarte, por ejemplo, aquí hay una arteria cerebral abierta, esto debiera ser simétrico, el común espejo, y acá vemos que esto falta. Esta arteria está ocluida. Tenemos una pequeña zona infartada, visto con esta técnica de resonancia magnética, pero tenemos una gran zona que está en riesgo. Todo esto que está en rojo está amenazado de transformarse en un infarto si es que yo no logro abrir la arteria. Esto es lo que ya está dañado, que es pequeño, pero esto es todo lo que está en riesgo. Por lo tanto, ese tejido, si la relación entre ambos es favorable, es decir, una zona pequeña o una gran zona amenazada, esos son los pacientes ideales para hacerle este tipo de procedimientos. Lo primero es que esto puede pasarle a cualquier persona, desde niños hasta adultos mayores. No obstante... Desde niños también. Sí, claro. Eso es lo que cambia en las causas, por supuesto. Ahora, para no confundirnos, el grueso sobre el 90% de los ataques cerebrales sucede en personas adultas que tienen factores de riesgo conocidos. Y dentro de esos, lejos, el más importante es la hipertensión arterial. 80% de los ataques cerebrales son evitables si yo no fumo o si fumo, dejo de fumar, me trato la hipertensión o no soy hipertenso, tengo diabetes y me la trato, tengo colesterol alto y me lo trato. Por lo tanto, esos factores de riesgo bien manejados dan cuenta del grueso de la prevención y que podemos hacer para evitar un ataque cerebral. O sea, por lo tanto, también el tema de la alimentación, que es lo que personalmente me compete, está muy relacionado porque finalmente una buena dieta te mantiene con tus niveles. La verdad es que hoy día nosotros hablamos de envejecimiento cerebral saludable y probablemente esto da como para otra nota, ¿no? Sí, para otro capítulo completo. Porque hoy día sabemos que el control de estos factores de riesgo de la persona arterial, del colesterol, de la glicemia, no solo evitan ataques cerebrales o ataques al corazón, sino que, por ejemplo, disminuyen enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Y si le agregamos alimentación saludable con actividad física y el engagement social, tenemos el Big Five de los factores protectores para un envejecimiento cerebral saludable que involucra todo esto. ¿Y hay algún alimento o algún grupo de alimentos que estén relacionados como con la salud específica de las arterias, algún tipo de grasa buena que nos pudiera usted recomendar que es donde hay que hincar el diente en la dieta? Lo más importante, por lejos, es reducir el consumo de sal. Incluso en gente que no es hipertensa. Hay una cosa cultural de que como para potenciar los sabores agregamos sal, que el salero de forma mecánica. No, el gran tema es reducir el consumo de sal y aumentar un poco el de potasio. Eso favorece mucho lo que llamamos el endotelio, que es la recubierta interna de las arterias y la deja mucho más saludable. Por supuesto que todo lo que son grasas animales, nosotros que son las grasas saturadas, o los aceites fritos también es algo que desaconsejamos. Es que esto no es solo para el corazón o para el cerebro, es para el cuerpo entero, para la vida en el fondo. Y aumentar el consumo de fibra, de frutas, de verduras, de buenas grasas. Evitar el consumo de azúcares refinados en exceso, etc. Sí, sí, finalmente el combo, el paquete de hábitos, hacen bien para esto y para todo. Exacto. Doctor, un millón de gracias. De verdad, nos encanta tener como claro el panorama, sobre todo para el tema de la prevención. Y lo que dijo el doctor, finalmente alimentarnos bien es fundamental y tener buenos hábitos para una calidad de vida completa y para, por supuesto, evitar este tipo de patologías. Nosotros tenemos mucho más que hacer todavía en el Cómo Me Sano, así que yo sigo. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la oportunidad.